Hola citizens que tal saludos desde el sistema corel nuevamente las leaks o filtraciones que se generan alrededor de star citizen nos dan material para hablar pero no nos anticipemos y vamos a ponernos rápidamente manos a la obra como decíamos en un nuevo leak han reflejado una de las próximas naves concepto que veremos en el sitio web de RCI y precisamente dicha nave pertenecerá a esta constructora si comparamos otras constructoras como Aegis Dynamic, Anvil o Origin podremos observar que RCI se está quedando atrás por lo que no me parece mal que el próximo concepto sea de dicho constructor RCI posee naves que hemos disfrutado mucho dentro del juego como la serie de las Constellation una de mis favoritas las clásicas y que todos hemos usado alguna vez hablo de las benditas auroras o algunas que aún no han visto la luz tales como el gigante minero me refiero a la orión o la temida polaris en la vidriera de RCI no encontraremos una nave dedicada al dogfight en lo que podemos llamar una nave de temer o competidora para naves del estilo sabre hornet o porque no un vanguard según lo que se ha filtrado esta nave de combate se llamaría mantis y posee unas medidas que le harían calificar en la categoría de pesados quedando a la par del recientemente re trabajado vanguard warden sus medidas serían 30 metros de largo 7 metros y medio de alto y 17 metros de envergadura según han logrado deslucidar lo podremos ver en la exposición aeroespacial que solemos ver a mediados de noviembre además la mantis poseería un interior propio como una zona de aseo o cama tal como sucede casualmente con el vanguard por lo que podríamos catalogarlo no sólo en la categoría de pesado sino también de largo alcance esta información lógicamente puede variar o estar sujeta a cambios pero por lo que hemos podido recabar y traerles a ustedes estaría muy firme todo esto y vemos muy bien un casa para la constructora rci y que de paso genere competencia para el vanguard nave que hoy está algo solitaria en su categoría también el rumor dentro de la comunidad es que la mantis la podríamos tener en estado fly ready al momento de su salida pero bueno esto es sólo un rumor que podremos vislumbrar en tres meses cuando llegue la tan esperada exposición aeroespacial como opinión personal espero más naves de tipo civiles o apegadas a ciertos roles que no tengan relación con el dogfight y seguramente tengamos en breve algún otro concepto relacionado con esto así que no desesperen citizens y tengan la billetera siempre a mano bueno citizens si llegaron hasta aquí muchas gracias recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de twitter facebook twitch e instagram no olviden suscribirse si aún no están suscriptos y nos vamos no sin antes decirles buena vida para todos y vuelen seguro adiós suscríbete